Por los cien años de Quillabamba, la Municipalidad Provincial La Convención, a través de la División de Promoción Empresarial y Turismo, Gerencia de Desarrollo Económico, invita a la edición especial Centenario, Noche del Café, Cacao, Chocolate y Té Convenciano, este sábado veinticuatro de noviembre, desde las cinco de la tarde, en la Plaza de Armas. Ven y disfruta los mejores productos de la convención. ¡Feliz, feliz, feliz centenario! ¡Ciudad de Quillabamba!